Yo la quise agarrar en color negro ¿Necesito una silla o una escalera? Una escalera, ¿verdad? ¿Una silla de cuál? Esa es la Amigas, les quiero mostrar que nos llegó una lamparita Que quiero estar colocando aquí en la entrada Vamos a quitar esa Que ya están, pues, viejitas O sea, sí sirven, pero pues ya que se me dio la oportunidad Me mandaron esta lamparita Por aquí les voy a dejar el nombre escrito Creo que se llama Oikyochei Si no me equivoco, pero por aquí les voy a dejar bien el nombre Y vean, se ve de esta manera Se las voy a enseñar, mi esposo ahorita la va a colocar Y ya les voy a enseñar también cómo queda Pero vean, va así Y me gustó porque se parece mucho a la que tengo en el comedor Siento que se va a ver bonita Está pequeñita, nada extravagante Pero para la entrada siento que va a quedar muy bien Y pues vamos a comenzar a colocarla Para que vean cómo queda Otra cosa, les voy a estar dejando también el link En el primer comentario O en la cajita de descripción Tienen más colores Yo la quise agarrar en color negro Con colores transparente Clear el vidrio Pero tienen más colores también ¿Van a ocupar el taladro? Ahí está Adentro La verdad es que ya tenía como dos semanas Que me había llegado esta lámpara Pero no había tenido tiempo de ponernos a colocarla Ya que pues es mi esposo el que hace estos trabajos Como de electricidad Pero pues el día de hoy tuve que aprovechar Para que la pusiera Ya que llegó un poquito más temprano del trabajo Y pues mientras que la colocaba Yo estuve pasándole como que Los tornillos o cositas Así que fuera él necesitando Aunque pues el demás tiempo Solamente estuve mirando Haciéndole plática Para que se le pasara más rápido el tiempo Aunque yo creo que lo estaba distrayendo ¿Por qué? Porque la colocó la primera vez Y la colocó mal Así que tuvo que volver a quitarla Pero pues ya La segunda vez fue como que mucho más rápido Y una de las cosas que me gustó De esta lámpara Es que también trae unos guantes Para que no te vayas a picar con los alambritos O no sé si sean para que no pase corriente Pero trae unos guantecitos Que mi esposo estuvo utilizando No vayas a tirarlo Aquí le hicieron un chulo ¿Qué se está tirando? Grecia tiró la sopa ya ¿Cuál quieres? Entonces La verdad es que se siente bastante bonito Hacerles pequeños cambios No importa Sean pequeños o grandes ¿Verdad? Aquí en nuestro hogar Porque uno con ilusión Quiere tener su casita Y pues más cuando uno ya le puede Hacer como que unos cambiecitos Ya sea pintarla Colocarle un cuadro Por más pequeño que sea el cambio Hace gran diferencia Y pues sobre todo Es que nos ponemos contentas Nosotras Más que nada las mujeres Quizá los hombres no tanto Porque pues ellos son los que hacen La mayoría del trabajo Pero pues a nosotras Nos fascina Nos encanta estarle Haciendo cambios Ya sea con solamente Mover muebles en la casa Pero pues se siente súper bonito No olviden que en la caja De descripción Les voy a estar dejando El link a la lamparita Por si quieren ir Echarle un ojito Por si están buscando una Y quieren comprarla Pues la verdad es que se me hace Económica Precio accesible Y pues la calidad Está súper buena Me encantó Porque es transparente Y ya todo lo que es la entrada Ilumina demasiado La otra era como que opaca Del vidrio Y siento que opacaba la luz Y esta pues ilumina bastante Y eso me gustó mucho Ya este se nos oscureció Allá afuera Pero bueno Ya terminó mi esposo Tuvo un poquito de problema Pero ya Termino de ponerlo Les voy a enseñar Ahora sí Vamos a ver Cómo quedó Guau Vean Ay no se va a alcanzar A ver quizás Si no se ve bien ahorita Mañana les voy a A grabar bien Ya cuando esté de día Pero vean Siento que se ve bonita Me gusta como se ve Así se ve Vean Se ve súper bonita Me encanta Les cuento que ahora Que entró Grace Al preescolar Se me ha hecho Bastante difícil Poder hacerles Un video completo De limpieza Aquí en este canal Pues tengo Bastante que hacer Por ejemplo En la mañana Me voy a dejar A Brianna a la escuela Luego regreso Me pongo a cambiar A Sinaí La voy a dejar A la parada Del autobús Luego regreso Termino de cambiar A Grace Me voy a dejar A la escuela Y bueno Es todo un caos Por allá En mis videos De vlogs Por allá Les muestro Toda mi rutina De todos los días Es eso De lunes a viernes Así que pues Se me ha hecho imposible Poder hacerles Un video completo De limpieza Y por eso pues Decidí juntarles Como que varios Días de limpieza En un solo video Pues les estuve Mostrando verdad Que le colocamos La lámpara Ahorita ya me bajé Aquí para el sótano Hacer un poco De limpieza La noche anterior Mis niñas Estaban jugando Aquí abajo Y pues Como ya era Súper tarde Les dije Que ya no levantaran Que dejaran así Para que ya se Subieran a dormir Y pues ahora Me tocó Levantar a mí Los juguetes Voy a estar Haciendo una limpieza Aquí abajo Porque pues Había bastantes Juguetes tirados Ya había polvo En la mesita En la caminadora En el piso Así que me voy A poner A hacer una limpieza Más o menos Profunda Quizás No es limpieza Extrema Pero sí A recoger Más o menos Y que se vea Limpio Se vea decente Aquí en el sótano Para darle Un pequeño Toquecito De otoño Aquí abajo Voy a estar Poniendo En esa mesita Pues Ese ramito De flores Bien otoñales Y también Una veladora Estaba pensando En si colocar Cojines Aquí abajo Pero la verdad Es que entre más Cosas Coloque uno Más trabajo Más que hacer Más que limpiar Decidí Dejarlo Así como está Sin tantas cosas Siento que se ve Limpio Se ve Más ordenado Si de por sí Así Ya me da trabajo Estar limpiando Aquí abajo Todos los días Así que con más cosas Pues es más que hacer Voy a estar Este Aspirando Muy bien Porque si había Bastante tierrita Polvo Y voy a estar Este Pues moviendo La mesita De centro Nuevamente Para su lugar Así para pasarme A también Aspirar del otro lado La mesita La mesita La mesita Voy a estar cambiando este aromatizante Ya se había terminado pero pues también quiero cambiar el olor Ya estoy escogiendo como que olores más de otoño Por ejemplo manzana con canela, de calabaza con canela Hay de diferentes y pues en esta ocasión voy a estar colocando uno de calabaza con canela Que huele riquísimo, estos son de Erwick, también hay creo que de otras marcas Pero a mí me encantan los de Erwick y la verdad es que huele tan rico aquí abajo Y me encanta a mí estar aquí abajo, me encanta poder disfrutar con mis niñas, ver películas A veces con mi esposo nos bajamos a practicar un ratito en lo que él toca su guitarra Yo canto y pues la pasamos muy bonito y por eso les he comentado que este para mí Es un espacio como que más privado, más familiar, más de mis hijas, de mi esposo, mío No es como que cuando la visita llega, verdad Este es como que más privado, nos gusta poder disfrutar aquí Que no es de todos los días, la mayoría del tiempo pasamos allá arriba Pero por ejemplo cuando mi esposo sale temprano de trabajar O cuando quedamos de ver una película Pues nos venimos todos en familia aquí al sótano Y la verdad es que lo disfrutamos demasiado Y para que no se me vaya amontonando tanto la ropa Pues el día de hoy decidí echar por lo menos una o dos lavadas Esta canasta de ropa es solamente la ropa de mis niñas Pues como saben tengo tres niñas pequeñas Así que yo todavía lavo su ropa Bueno Lisbeth ya tiene 11 años Pero pues yo todavía sigo lavando su ropa Porque no me gusta que la ropa me la vaya a echar a perder Que me gaste mucha agua O que se le vaya a oler mal adentro de la secadora No sé si me entienden Pero prefiero hacerlo yo Sé que muchas pues enseñan a sus niñas De esta edad a lavar su ropa Y está bien, lo respeto Pero pues mi decisión es por lo menos hasta los 12, 13 años Que ella ya sea más responsable de hacer sus propias cosas Y pues por ahora decido lavarla yo Aquí ya estoy comenzando a escogerla Voy a hacer por lo menos unas dos este Dos tandas de ropa Ropa oscura, ropa clara Y por allá arrumbé unas toallas Que estaban súper súper sucias Así que quería blanquearlas Pero pues ya eso lo voy a dejar para otro día Hoy me quería enfocar en lavar ropa para mis niñas Que pues ocupan para la escuela para todos los días Oigan pues ya quedó aquí Todo recogido, aspirado Ya está comenzando a oler bien bonito con ese aromatizante Vean, nada más me voy a subir eso Mi cargador, ese a la basura Aquí dejé así la aspiradora Para poder recoger muy bien el polvito que se acumula ahí abajo Tengo botellas de agua aquí Porque a veces nos da sed cuando nos bajamos a ver películas con mis hijas Nos da sed y pues no queremos ir hasta allá arriba Y voy a sacarle el agua a eso Que ya tengo este tiempecito que no lo prendo Así que le voy a sacar el agua Para que vuelva a funcionar Y pues no se vaya a oler mucho a humedad aquí abajo Porque ya saben que los sótanos son un poco húmedos Así que necesito estarlo haciendo por lo menos Una o dos veces a la semana Pero sí, ya quedé con un que hacer menos Puse unas sábanas a lavar Ya no les falta mucho Yo creo que ya es la última vuelta que van a estar dando Para exprimirse Y las voy a poner aquí en la secadora Por lo regular cuando voy a lavar o estoy lavando Me gusta siempre dejar una carga de ropa En esta ocasión fueron estas sábanas Unas fundas Las dejé por la noche que se lavaran Y ya ahorita en la mañana pues Se me hace más fácil ya meterlas a la secadora Y ya después poner otra tanda de ropa Y pues ahorita voy a colocar A lavar una ropa de mis niñas Le voy a poner jabón en polvo Y alguna ropa la voy a estar volteando Para que se pueda lavar Y también secar muy bien Porque cuando queda hecha bola en la secadora Pues es difícil de que se lave esa parte que quedó doblada Ya aquí voy a comenzar a poner la ropita aquí a la lavadora Y para que la ropa quede bien lavadita Me gusta ponerle jabón al principio Cuando se está llenando la lavadora Después le pongo jabón más al final Porque así siento que va a quedar mejor lavada Va a oler más rico Y pues de jabón líquido Ahora estoy tratando este de Gain Ya de hecho tiene mucho tiempo Que yo este usaba de este jabón Pero la verdad es que se puso demasiado caro Y dejé de usarlo Empecé a usar el que es el Arm in Harmer Pero pues ahora decidí volver otra vez al Gain Porque deja la ropa bastante oliendo muy muy rico De la limpieza quizás es lo mismo Pero el olor si cambia bastante Y aquí pues me subo a mi cuarto Voy a comenzar a atender la cama Estuve sacudiendo la cama Y oigan me han preguntado Que por qué yo no le coloco sábana en la parte de abajo Como quien dice Aparte de la sábana de cajón Y es que la verdad es que ya es costumbre Además mi colchón es súper grueso Que las sábanas quedan muy cortitas para el colchón Y pues siempre se está como que saliendo De ahí de abajo del colchón Y pues yo solamente utilizo la sábana de cajón Y encima lo que viene siendo La colcha o la sábana más gruesa Pero ya en los días que son como que más fríos Me gusta ponerle encima de la sábana de cajón Una tipo colchita O no sé cómo De esas suavecitas Como de tipo peluchito Porque pues así el colchón se mantiene calientito Ya para finalizar Pues ya le coloco las cabeceras Ahora me voy a pasar a abrir las cortinas De aquí de mi cuarto Para que entre la luz Ya por último Voy a estar barriendo Muy bien aquí Porque tenía Mucha basura en el mueble Y mucha de esa la estuve tirando Ahí en el piso Así que necesito dar Una buena barrida Voy a estar levantando la basura Y oigan Les cuento que para el próximo video Voy a estar haciendo Un cambio En mi estación de café Así que espero que no se lo pierdan Voy a estar este Haciéndole ese videito Con mucho cariño Y pues espero que les guste mucho Tanto este video Como los que vienen Y pues muchísimas gracias A las que se han estado suscribiendo Les mando muchos saludos Abrazos Pues no olviden de dejarme por aquí su like Para seguirles compartiendo Así más videitos Nos vemos hasta un próximo video Dios te bendiga mucho Chau 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 Chau